¡Telemundo! ¡Buenas noches! Porque la noticia no se detiene. Nuestro equipo de profesionales trabaja para informarte al momento. En Telenoticias fin de semana por Telemundo. Yo estoy optimista de que la Junta por fin entre en razón. Optimista en lograr un acuerdo sobre el plan de ajuste de la deuda, Johnny Méndez espera se logre un consenso en la reunión convocada por la jueza Laura Taylor Swain. A mí me molesta mucho que realmente se vea que tengan estos sueldos y que no están haciendo su trabajo como de ellos. Condenan los jugosos salarios de los ejecutivos de Luma Energy. Además aseguran que todavía hay mucha información por publicar. Concurrida la vacunación de refuerzo contra el COVID-19. Piden ser escuchados. Estudiantes continúan su lucha para evitar cien de la escuela en Laja. Presencia de polvo de Sahara mantiene el día caluroso y bastante seco. Sin embargo, el mar está peligroso. Detalles de la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. Continúa la incertidumbre fiscal y económica en la isla tras el tranque en la legislatura por el plan de ajuste de la deuda. Hoy el portavoz de la minoría en la cámara, Carlos Johnny Méndez, dijo estar esperanzado en que se logre un acuerdo entre las partes citadas para el lunes por la jueza Laura Taylor Swain. Así es, Glorinel. Sin embargo, expertos en la ley promesa no descartan que el remedio sea peor que la enfermedad con nuevas estrategias de la Junta Fiscal o incluso una determinación del Tribunal Federal que atente contra los servicios esenciales. Bueno, yo estoy optimista de que la Junta por fin entre en razón. En lo que parece ser un último intento por lograr un entendimiento sobre la ley habilitadora del plan de ajuste de la deuda entre la Junta de Supervisión Fiscal, la legislatura, el Ejecutivo y los acreedores, la jueza federal Laura Taylor Swain ha citado a las partes a una vista de estatus urgente. La jueza federal Laura Taylor Swain ha citado a las partes a una vista de estatus urgente. Lo que quiere es que haya un entendimiento, evitar por todos los medios que tenga que mediar una decisión judicial. La reunión se realizará de manera virtual a las 9 de la mañana de este próximo lunes.